Este es Silubés y Refundación Nueva Luz por el mundo entero, esperando pues que se reinicie aquí los torneos del embalse del río Cayanalejo. Aquí ya pusieron las mallas, pero todavía no llegan los equipos. Ahí están los niños recogiendo, recogiendo bolas. Y allá en el torneo de Pachito sí se suspendió porque Pachito tuvo problemas de salud y en este momento está en atención médica. Ahí ustedes pueden observar que muchos de los jugadores que iban a jugar hoy pues acá en el torneo de Pachito, pues están afuera y cerca del monumento al futbolista. Y no hay torneo de Pachito hoy por problemas de salud. Silubés y Refundación Nueva Luz por el mundo entero, este domingo 25 de febrero de 2018, un buen clima después de una fuerte lluvia en las horas de la madrugada. Acá también están arreglando el puente porque parece que se ha deteriorado y entonces lo están trabajando para arreglarlo, para que puedan pasar tranquilamente los jugadores y los hinchas. Silubés y Refundación Nueva Luz por el mundo entero, hoy no hay torneo de Pachito acá en el embalse del río Cayanalejo en Silubés. Silubés y Refundación Nueva Luz por el mundo entero, cubriendo todos los eventos que pasan en la Comuna 20 de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Estamos esperando pues que comiencen a llegar los equipos acá en el torneo de Nancho, en los torneos en el embalse del río Cayanalejo. Sigue pues ahí arreglando las gradas. Esperemos que Pachito le vaya bien pues allá en la atención médica, con problemas pues de salud, problemas de azúcar. Y esperemos que se recupere para que hace ocho días se pueda finigitar o proseguir el torneo de Pachito acá en el embalse del río Cayanalejo. Este es Silubés y Refundación Nueva Luz para el mundo entero.